La idea de los centros culturales nacionales, la gran diferencia es que buscamos lugares patrimoniales interesantes que sean una experiencia de vida para la gente, que la gente pase horas de su vida ahí, que tengan una cafetería, una biblioteca temática, un espacio de artes escénicas, que sean un lugar donde la gente pase tiempo y eso se está comenzando a identificar. Nosotros desde el gobierno nacional lo que hacemos es enviar contenidos a esos lugares para que tengan mucha actividad cultural durante el año. Creo que es un buen proyecto y que ahora se está haciendo más visible y creo que va a llegar de a poco a todos los lugares. ¿Los centros MEC antes no funcionaban de esta manera para ustedes? No, los centros MEC eran, en general los que yo vi, eran oficinas, más oficinas, donde había unas mesas, unas computadoras, alguna bibliotequita, y lo que sí hacían era hacer como una agencia de producción de espectáculos, de traer espectáculos al lugar y actividades. Eso continúa, estamos trabajando muy bien con los gobiernos departamentales y en esa coordinación de trabajar con los gobiernos departamentales y no de hacer agendas paralelas y entregarlas ya hechas, es un trabajo, un estilo diferente de trabajar, pero estamos muy contentos, tratamos de rescatar todo lo bueno que había, que era la generación de eventos culturales en los lugares, de hacerlo juntos desde la Dirección Nacional de Cultura junto con los departamentos de Cultura de cada Intendencia.